¡Celebramos al único fondo que nos hace felices! ¡Con ustedes, el fondo no fisura! Por acá, por allá, por donde ha rato ¿Quién me ayuda a encontrar la salida? Por esta calle tan cerrada tal vez Te encuentre y una mano fuerte me des Y si giro al revés, me pierdo un poco Siempre alguno estará poniendo piedras Un laberinto no es fácil de quebrar Pero si insisto, sé que voy a ganar Allí estarán los amigos también No dejarán ver mi sueño caer Quiero estar a salvo Abriendo nuevos caminos Afuera me esperan Las ilusiones por las que vivo Esos días en que arrastro el cansancio Quiero abrir una puerta en mi cabeza Para buscar por un ratito tal vez La libertad que creí de ver Al verme encerrado en el laberinto Quiero pasar un tiempo desprevisto Quiero estar a salvo Abriendo nuevos caminos Afuera me esperan Las ilusiones por las que vivo Quiero estar a salvo Abriendo nuevos caminos Afuera me esperan Afuera me esperan Las ilusiones por las que vivo Por acá, por allá Por donde arranco Por acá, por allá Por donde Por acá, por allá Por acá, por allá Por acá, por allá Por donde arranco Por acá, por allá Gracias por ver el video.